Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Para ayudar con el dolor de Australia, también publicó un certificado en la Cruz Roja Australiana con una publicación que espera sea una pequeña fuerza para los afectados por los incendios forestales. El sitio de fans de V, Beastik, también donó a la Cruz Roja de Australia en nombre de V. Además los fanáticos lo apodaron como A, Kate Case, Tassal, Boracía y Jazz, que son las cuentas de fanáticos de BTS que publicaron un certificado de la Cruz Roja Australiana a nombre de V. Y empleado del aeropuerto de Vietnam filtra información de los pasaportes de Sehun y Chan Yol de Exo. Un empleado de un aeropuerto de Vietnam ha filtrado recientemente la información de los pasaportes de los miembros de Exo, Chan Yol y Sehun. Según un medio de comunicación, bien express, Chan Yol y Sehun llegaron al aeropuerto internacional de Noibai en Hanoi la noche del 10 de enero. Estaban en Vietnam para presentarse en el Kpop Super Concert 2020 en Hanoi, que tenía lugar en el Estadio Nacional de Maidin. Mientras estaban en el aeropuerto, un miembro del personal del aeropuerto aparentemente tomó fotos de sus pasaportes, que posteriormente se difundieron en las redes sociales. El miembro del personal escribió una publicación en Facebook explicando que había enviado las fotos a un amigo, ya que no tenía intenciones de difundirlas en línea y se disculpó con los fanáticos de Exo. Desde entonces la cuenta de Facebook se ha hecho privada. También se informó que hubo una multitud de personas que puso en riesgo la seguridad durante el tiempo que Chan Yol y Sehun permanecieron en el aeropuerto. Recientemente JYP anunció que tomaría medidas legales después de que informaron que la información personal de Dayion de Twice se filtrara en línea. Y el viaje de vida a BTS ocupó las mejores tendencias en SNS. Los subterráneos son transportes públicos que no discriminan entre celebridades y personas normales, por lo tanto es una rareza pero no una sorpresa ver a una celebridad usándolos. Y eso para detectar a un miembro de BTS, imagínate si ves a una de estas celebridades en el metro. V de BTS publicó un web sobre su viaje en metro y los internautas bombardearon las SNS con sus reacciones ante su visión, que es algo fuera de su imaginación, con la fama que rodea a BTS y el problema del acoso. Los miembros de BTS desafiaron el transporte público, por cierto esto ocupó las tendencias en Twitter en más de 20 países, en número 1 en Corea, en Weibo con más de 170 mil búsquedas y en número 1 en Twipli. Y estos 3 reyes tienen el récord de los MVs más rápidos en sus listas coreanos en alcanzar 10 millones de visitas en YouTube. Globo de Superstar BTS sigue rompiendo registros, incluso Shook acaba de lanzar su muy esperada introducción, Interlude Shadow, para el próximo álbum de BTS, Mabu de Soul 7. Y el video musical continúa dominando las listas de YouTube, en solo 11 horas después de su lanzamiento, ya superó 3 millones de me gusta, convirtiéndose en el video musical más rápido de BTS en llegar a su marca, superando los 10 millones de visitas en 9 horas y 5 minutos. Y ocupa el puesto número 1 en las tendencias mundiales de YouTube. Con el fenomenal éxito de Shadow, ahora es el MV más rápido en un solista coreano en alcanzar 10 millones de visitas en YouTube, destrozando a Chicken Nuddle Soup de J-Hope de 9 horas y Singularity de V de 15 horas, que poseía el título desde su lanzamiento el 6 de mayo del 2018. Una hazaña muy impresionante, Jin, un productor coreano que ha trabajado en la industria durante años, dijo que Interlude Shadow no se trata de K-Pop, y va más allá de eso. Agregó que es un trabajo profesional y puro de Hip Hop. Y BTS es el grupo coreano con más videos con 2 millones de me gusta, en YouTube con una cantidad de 20 videos en total. Yo no estuve en el programa de Sketchbook y habló sobre RM. Ella dijo, le envió un correo electrónico con todas las cosas que quería incluir en la canción, me preguntaba si tendría tiempo para leer, pero poco después me envió una respuesta larga, entonces me di cuenta que es por eso que las personas exitosas encuentran el éxito. Y en un grupo de Season Greetings 2020 del grupo ATS, fue visto una photocard de Jungkook pegada a la computadora portátil, mientras era usada por el miembro Juno. No se sabe con exactitud cuál de los miembros es dueño de la computadora, y Love Yourself de BTS ha conseguido certificación de plata en Reino Unido por registrar más de 60 mil unidades vendidas. Y la medallista surcoreana Lee Sang-wa dijo que lo que usa para mantener su coordinación antes de algún evento es escuchar Go-Go de BTS durante las Olimpiadas de Invierno en Pyeongchang. Y You Never Walk Along ha sobrepasado un millón de ventas de Gaon. Y Fila Korea publicó fotos de RM y Jin en su cuenta de Instagram. Y BTS está nominado en Best Music Video y Best Fan Army en los iHeart Radio Music Awards 2020. Y el próximo álbum de BTS, Mabu The Soul 7, fue incluido en la lista de los 70 álbumes más esperados del 2020 por Rolling Stones. Y así es como tienes que hacer streaming correctamente para el próximo MV de BTS. Aunque faltan semanas para el comeback de BTS, es importante informarles sobre la compra correcta para ayudarlos al char de janteo. También es importante ayudarlos con las reproducciones de YouTube para que puedan alcanzar un récord en las primeras 24 horas del MV. Y si no sabes cómo ver el video y que las views cuenten de manera correcta, te lo cuento en este momento. ¿Cómo comenzar una vez que el MV se estrene? Cuando BTS se estrene el video oficial, puedes usar un enlace oficial que publiquen en redes sociales o puedes ingresar a la cuenta de YouTube. Con la sesión iniciada, escribir en la barra de búsqueda BTS el nombre del video y darle click para reproducirlo. ¿Cómo reproducirlo? Una vez que abras el video, debes reproducir de la siguiente manera. Debes verlo la mayor cantidad posible, preferiblemente 480. Si no tienes cuenta premium, no debes saltarte los anuncios. Ve los completos y después disfruta el MV hasta el último segundo. Una vez termines de verlo, dale like al video y no debes darle click al botón de volver a ver. Busca otro video de BTS o de otro contenido diferente. Una vez que lo hayas hecho, vuelve a buscar en la barra del MV oficial y reproduce siguiendo los pasos anteriores. ¿Qué dispositivos usar y sumar views? Usa todos los dispositivos a tu alcance, computadora, celular, tablet. Debes tener diferentes cuentas en cada uno de los dispositivos para que cuenten diversas vistas. También utiliza varios navegadores como Chrome, Opera, Mozilla o la aplicación de YouTube en Internet Explorer. Todos estos pasos son para evitar spam y que las views no se congelen. No borres el historial. Si quieres darle un descanso al stream, ve videos random y reproduce en Spotify, Apple o alguna otra plataforma. Mientras le das tiempo a YouTube de procesar tus reproducciones. Ve el video de manera consecutiva y dale click al botón ver otra vez. Sáltate a los anuncios, ve el MV completo. Usa la misma cuenta sin darle descanso al stream. Es decir, reprodúcelo una y otra vez, aunque lo vuelvas a buscar desde la barra de navegación. También puedes usar el modo incógnito. Y BTS establece un nuevo récord al vender la mayoría de los álbumes en la historia de Gaon Chard. El 10 de enero, Gaon Chard lanzó una lista anual de álbumes para el año 2019. Se reveló que BTS vendió más de 3.71 millones de copias de álbumes de Mappup de Zulpersona durante el año pasado. Esto lo convierte en el álbum más vendido en la historia de Gaon Chard. En 2017, BTS estableció un nuevo récord con el álbum Love Yourself Hair al vender más de 1.2 millones de copias en el mes de su lanzamiento. En ese momento, era la mayor cantidad de álbumes vendidos en 16 años. BTS continuó estableciendo récords con el lanzamiento del álbum Mappup de Zulpersona, que se convirtió en el primer álbum en lograr una certificación de 3 millones en Gaon Chard, después de haber vendido más de 3 millones de copias en menos de dos meses. Entonces, felicitaciones a BTS y Chan Yul y Sehun de EXO son bombardeados peligrosamente en el aeropuerto vietnamita por fanáticos Sassen. Empujaron y manosearon a los miembros. Chan Yul y Sehun de EXO llegaron a Vietnam hoy para prepararse para su próxima actuación, pero fueron recibidos en el aeropuerto con una multitud masiva de seguidores Sassen. Tan pronto como los fanáticos Sassen los vieron, entraron y comenzaron a empujarse violentamente para acercarse a Chan Yul y a Sehun. Los miembros tuvieron un momento difícil, ya que solo pueden moverse pulgada por pulgada entre los fanáticos que gritan empujando su cuerpo y sus teléfonos en sus caras. Las imágenes mostraron que cientos de fanáticos se presentaron en el aeropuerto y causaron disturbios que eran peligrosos tanto para los fans de EXO como para los otros viajeros del aeropuerto. Parece que el evento de bienvenida comenzó lo suficientemente agradable, ya que los fanáticos inicialmente habían despejado el camino para que Chan Yul y Sehun pasaran de manera segura. Pero el camino se rompió de inmediato cuando los fanáticos Sassen rompieron la formación e iniciaron una mafia hacia ellos. Los fanáticos empujaron, empujaron y tentaron a Chan Yul y a Sehun mientras intentaban acercarse lo más posible. Los fanáticos Sassen no tenían en cuenta la seguridad o privacidad de los miembros. Los EXOEL se enfurecieron cuando exigieron que los fanáticos se disculparan por poner en peligro a los miembros, causando disturbios y comportándose de manera inapropiada, especialmente cuando los miembros habían solicitado permanentemente que los fanáticos respetaran sus privaciones en el aeropuerto. Y nadie está más entusiasmado con Shadow de BTS que Jimin. BTS acaba de lanzar su primer tráiler de regreso para 2020 y se está apoderando de internet. A la medianoche el 10 de enero hora coreana, BTS lanzó su tráiler de regreso con el solo de Suga, Interlust Shadow, para su próximo álbum Map of the Soul 7. Si alguien está más entusiasmado con esto que ARMY es Jimin. Este hada solidaria siempre exalta a sus miembros cuando lanzan algo nuevo. No mucho después de que el tráiler cayera, Jimin publicó una captura de pantalla del video titulada Sombra con un emoji. También alentó a los fanáticos a ver el video. Suga-hyun es genial, escribió. Así que todos veamos el video juntos. Esto no es todo, el día del lanzamiento del tráiler, Jimin dejó caer lo que ahora podría considerarse como un spoiler. Está escrito wow, escrito de manera linda. También significa rey en coreano. Una de las letras de apertura de Suga en Interlust Shadow es quiero ser el rey. Por cierto, como había prometido cuando llegáramos a 20,000 suscriptores, regalaría otro álbum de BTS. Y en esta ocasión voy a regalar el álbum Wings. Para participar simplemente sígueme en Instagram y mándame captura de que me está siguiendo. En la descripción está el link de mi Instagram. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Activen la campanita porque YouTube últimamente anda bastante mamón. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.